Último cierre, hay de cuenta que ya se extendió mucho, la cuestión es de que ahora sí que se aprovecharon o no, cada fecha se repita hasta el otro año, bueno pues ahora sí que voy a la avenida San Diego, hay de cuenta que no pasa nada de inciente, puedes buscarlo en San Matías o atrás, pues va variando, es que luego también por los tornillos y las estropetas o la habana, es fácil encontrarlo, pues a ver, hay quien lo encuentro ahorita, pero ahora sí que, pues ya ni modo, ya esperaba otro año, pero no creo, porque hay de cuenta que hay otras fiestas que las fiestas de culo que deberían de ir para aquí. Sobson luchas locas... Obréita! Silencio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Lo bueno de tener equipo para grabar todo el momento y personas ayudándolos no me hace falta uno de esos pero así está un poco laborioso porque hay que dar cuenta que grabar todo al mismo tiempo y está viendo también porque ya está poniendo un nuevo concepto bueno la salida de una campanita la salida de Ejercito y mi hermosa es el primer día de hoy El Río de la Vía y el primer día de hoy hoy es el segundo día de hoy en el momento de que la Sussú nos incrédulos ¡Vamos! Pues vamos a buscar a los demás, creo que por tiempo, por así, dependiendo de qué tanto me tarden en grabar, para mostrarles un poco de todo. Esta vez no están sobrecargados de dar cuenta de que pasas aquí en un cierre, porque esta vez como que hicieron dos, formaron dos grupos, algunos ya no salieron, va diferenciando. ¡Vamos! 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 No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no debe de haber bronca. No hay otra en frente, no hay otra en frente. por Matín Carrera hay por Zacatenco, hay de los huehuenches nada más que sí, como dice yo apoyaría a la gente que hiciera más murales de esto es que también es una parte de la historia de nosotros la simple vista de lejos se ve bien, pero si te dan cuenta los detalles simples, pero llama la atención no tiene firma va va gracias lo bonito de aquí es de que la gente me conoce y me trata bien, no hay cosas y eso sí, quieras o no se refleja yo no soy de esas personas de que de que son de los que se fijan de los blancos, de las vistas, no es que estábamos como que muy centrados a la tecnología yo veo cuando la gente me responde, cuando me saluda me conviven no, así que paso tiempo con ustedes y ya de cuenta que con tantito tiempo que luego estoy ahí recorriendo y todos andamos ahí todos valoran el tiempo lo importante es que cuando la gente te apoya y todo te lo demuestra sí, es comprobado no, así que no, así que Gracias por ver el video. Aquí los encontré en el descanso de aquí en que es Playa Sur. Playa Cicacos. Pues aquí ya nos quedamos. Playa Cicacos. 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 ¡Gracias! 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 Pues se acabó todo así que para el otro año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!